Como lo anunció el presidente de México esta mañana en su habitual conferencia de prensa, este martes el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, estuvo en Tapachula, Chiapas, para afinar detalles previos al despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur de México. A puertas cerradas, los mandos militares se reunieron en las instalaciones de la comandancia de la 36 Zona Militar de Tapachula. Después, de cuatro horas salieron nuevamente rumbo a la base naval militar aérea de Tapachula donde arribaron esta mañana. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, presentaron al equipo de los cinco funcionarios que acudirán a ambas fronteras del país para delinear el plan de migración. En Tapachula, continúan dos retenes instalados las 24 horas en los accesos principales de la ciudad sobre la carretera federal Tapachula-Talismán, en los puentes conocidos como el Manguito y Viva México. Ahí, personal del Instituto Nacional de Migración revisa vehículos de carga y de pasajeros para detectar migrantes que intenten llegar a Tapachula de forma ilegal. Los retenes son custodiados por la Policía Federal y Ejército Mexicano. En el río Suchiate, frontera natural entre México y Guatemala, continúa el paso de migrantes en balsas que llegan a México para comenzar su camino a los Estados Unidos de América.